Que yo un sanduich Un sanduichon Ah ya ando bien a dieta la verga Y eso? Quiero bajar la panza No va a jugar el pinche Héctor dice no? Pues estaba leyendo que dijo que no, que hasta mañana Si madre Un poco va a jugar mañana le hubo dicho Ese wey Mira hay un wey que puse Que sobres No pues dale en duos no? O quieres invitar a mas? A ver que me pone este wey Es que este wey si sabe jugar El Lala Según yo Lo que me acuerdo Sale de google a ver Estaba tallando en cuarteto En la mañana estaba jugando Bueno mediodía wey Y Estaba muy recio la pinche partida wey Maté a tres Y me mataron No Estaba solo jugando solitarios No en 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 escuadra En cuartetos Y salió el gula Maté a otros tres Y al tercer círculo que queda me volvieron a matar Y ya me compraban los vatos Iba cayendo cuando nos sacó a todos a la verga del juego Valió Valió pura verga Pipats Ayer jugué una partida en el multi Y me aventé cuarenta y dos bajas wey A ver con la cual Con la Como se llama esta pinche armada De hecho le estaba jugando con esa porque quería sacarle el oro A Simón A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra en calor mientras puedas. Nos desplegaremos pronto. Es que ya se di cuenta que ya le saqué el oro como a unas 7 armas. ¿Qué arma es? ¿Qué arma es? Es que ya se la saqué, güey. Sí, pero... Pero se la saqué con... Como 2 o que sí? Ah, sí, mano. Ya, ya te entiendo cómo. Y se la está sacando un poquito ya sabe. Sí. Yo no tengo muchas en oro. Creo que tengo como unas 4. La FN, la M4. Está el 56. La M4. El 56. M13. Y... La RPK. Y... Más? Son todos. Ah, vamos tirando. Ehhh... No será bueno. Ahí mero irá. Echale, echale. Un poco atrás, ¿sí? Sí, güey, ya va gente, güey. A ver... Ya lo agarraron. Es que me estiré para el otro lado. Un plato, marcado. Si quieres ir, nos vamos de paso o que ya cayó gente a la verga. A ver si llego. Pero dale. O, o cae acá, mena. Es que murieron. No, mejor no voy a caer uno ahí. Elimina a todos los objetivos de la zona. Bueno. La Castor, güey. La Castor es la que le estoy sacando el oro. Ah, la Castor. Son las armas... De las mejores armas, ¿no? Yo ni las uso a la verga, güey. Las mejores armas, que loco, güey. No las uso hasta... Hasta que... Ya sacan otra pinche arma... Que ya dicen... Ah, ya es mejor esta que esta, a la verga. Pero la voy a tener que usar, a ver qué pedo. Según yo, no la tengo ni leveleada, güey. Está malo, dónde está la escalera. Está abajo. Ah, aquí está. Aquí. Te dedico... Encontramos cajas enemigas que contienen equipamiento de gran valor. Aseguremos su contenido. Quedó para atrás de donde venimos, ¿no? Un disparazo. Identificamos múltiples fortalezas. Sus posiciones están indicadas en el mapa táctico. Gira. La fortaleza está medio cerca. De seguro. Sí, vale, verga. Toda la gente que cayó otra de nosotros ya va para allá. Está más fácil comprar las armas de la verga, ¿no? No. Ok. Cast-top-se 34. Venga. A la zona segura ahora. No se ve que la están haciendo a la puta madre esa, güey. ¿Cómo? No se ve que la están haciendo en su fortaleza. No. No, nadie, no. Marcando contrato. Está curioso. Y están pegaditas. Mira, ya están haciendo una, la que está más para allá. Se me hace curioso que estén pegaditas, güey, las cuatro, güey. UAB hostil en el área. Ah, sin dar a quemar. Mira, güey. Otro river. ¿Dónde está? Aquí en el baño, güey. En la madre silla. Verga, traigo escopeta, no me doy cuenta. No, no, no. No, no, no. Es posible. Pistola. En la zona no? En la zona no En la zona Marqué un subfusil El minivac Chinga la alondra Tira de jugo en el piso Si man Ya desapareció una, viste una fortaleza Las dos desaparecieron, de aquí de arriba la hicieron ya Si man ¿Vamos a volar o vamos a...? Vamos a campear a esta altura Si man Contrato fallido, el tiempo se acabó Dale, dale, dale Dale, 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 dale organiza No, 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 no. ¿Cuándo hicieron aquí? Sí, ya vi gente, güey Por... Por aquí Estás avanzando. Nueva zona segura localizada Ule, derga, te llevan un ataque aquí Quedaron a nosotros Mira, por ahí pasaron Va una entrega de armamento hacia ti Acá, mira ¡En movimiento! Más lejos, la verdad Verga, es que rápido están desapareciendo acá Tuvo A.B. enemigo activo Tengo que moverme, güey Sí Estás perdiendo terreno No... Nos caímos en buena zona y... Avanza hasta la zona segura De todo Sí, sí, sí Salemos, verga Verga, era Ahí Por aquí ¿No hay gente? Sí, a la derecha Si no, nos franquean Hola, huevón Tienes Muy bien Hay gente Ya No hay Tienes 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 Y mira lo más abajo que pudiera. ¿Cómo? Y mira lo más atrás que pudiera. Ah. Más adelante. Ahora lo tengo que ir corriendo como pendejo todo el camino. ¡Hummo! Aquí mero la verdad. Puta madre lo que saca el puto. Estamos matando a TK aquí. Sí, man. A gusto. Qué puñetero los vatos, güey. No haber puesto más bravo que la verga. La otra de ella. ¿Qué traía? La otra ya la reronada. La otra ya le ha llevado a uno, güey. No, si no estaba ni abatido No, ese estaba ahí nomás ¿Quieres bala de Sniper o te las aguarda? Digo 40 Ando un carro cerca ¿Se bajaron? No No se fueron Mira, de aquel cerro, vea Más o menos por ahí hay gente, ¿no? Le dispararon a los del carro Mira En la torre, güey En la torre Sí, güey Aún no le quité todo Joder, su puta madre Se tiró A ver Sería un chingadero con la batida también ahí Sí Deberías dirigirte a la zona segura No που Carro Como que viene gente a este lado No, no se ve A la verga A ver, de este lado A huevos Sí, de este otro Voy Sí, ando buscando de dónde Por aquí, por aquí Sí, de ahí mero, donde marcaste No lo veo, pero ahí se escuchan ¿Traes ataque? Segundo de racimo Podoroso ¿Podemos subir a esta casa o a la otra? Sí, molo, que te voy a decir, fiero Ya los vi El francotirador nos vio Que nos vio dice hoy, sí es cierto Entero, a la otra casa Claro Te falta media placa Yo le tiré el ataque Lo levantó A huevo abatido Ah, verga, yo pensé que te había sido sobre él No, güey, no, no, no De la altura Son güeyes y aparte No sabemos cuál de los dos Abatí a... Lo volví a abatir, güey Pero no me lo marcó a la verga Se levantaron a la verga Sin nada, güey Sin nada, madre Digo que mejor nos movamos, ¿no? Aquí brincamos para el otro lado Sí, que ya saben que estamos aquí los güeyes Resta, subí, dale acá al sofro Sí, mola Ahí se van, ahí se van Todo el pinche árbol de mierda, güey Te quito todo el avión Eh, por aquí andan, eh Extruso, por ahí No los veo, a la verga Y por ahí se escuchan Pero no lo veo, mademunda No sé Ah, mira Ya nos dio, güey ¿Dónde fue? Ya se movieron, creo que bajaron, güey No, ahí está, ahí está A la verga Sniper, no sé dónde, pero Quitó muy poca vida Ahí arriba Se bajaron ¿Dónde? ¿De la torre? Los dos se bajaron Se metieron ahí, güey Por aquí El movimiento Ataque de ingeniero aliado En camino No me lo dieron, güey, güey No, 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 no Levantó a la derecha Levantó a la derecha Levantó a la derecha De abajo De abajo, no sé dónde Es aquí cerca Ya lo vi No, no es cierto Quedan 25 Mantente alerta ahí afuera Pura atrás, güey Sí, es lo que ando haciendo Por aquí Ya, mira Ya, anda, relax Sí, mamá, sí, mamá Ah, acá atrás, atrás, atrás Me dieron Bájate, bájate un poquito Bájate un poquito Ahí está la que observa Gas aproximándose Zona segura reubicada Verga, viene para acá, güey Me zingan, me zingan Me zingan, me zingan, ahí está Ahí está, ahí viene, viene Ahí está, ahí está Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Sí, nos salió bien la separada de esa Eh, por aquí, mira Enrique, enrique Uy, 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 aguanta, aguanta Uy, 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 aguanta Que plomo el vato ya trae sus armas Carcando enemigos El gas te está aproximando No hay pase para abajo Ay Eh, ¿cuándo? No, 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 no ¿Ya me está apuntando el otro? Sí, güey, me zingó uno Pero vete si puedes Sí, sí, sí ¿Me vaya? ¿Me vaya? Otra vez, juez de puta madre Dispara, dispara, dispara Por aquí Ay, no, no ¿Estás hasta aquí? Sí, güey, vino a buscarme el culo No, no los veo ahí, güey, donde te mataron Yo vi El otro está abajo, güey Ay, sabrón, que rápido pegas Ey Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Quedan 10 Ya casi terminamos Mal hay una fuga Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno Cosa A ver No hay una fuga Que salga Estás perdiendo terreno Espera, espera que me metiera wey Si No, si queda lo que haces No, si queda lo que haces Ender wey Solo se dejo que te mataron wey Ah, estará arriba de las montañas el vato del otro Si, si está Que pendejo Que pendejo Mamo Si hubiera rodeado la zona el wey Last man ¿Quieres un poquito? ¿Quieres un poquito? ¿Quieres? ¿Qué hiciste? ¿Quieres abrir la bolsa de Loreibi? кон ¿Qué ha sido lo que ha visto? ¿Por eso no me ha ayudado a la persona? Sí. ¡Rállate! ¡Ay, tonta! ¡Y que hace lo que yo diga, ay, tonto! ¡Mi cabello! A mí no me da pena tu condición como a todos. Ojo de loca, nunca se equivoca. ¿Qué dijiste? Digo que desde acá arriba te ves muy hermoso. No, no, digo que yo también tengo derecho a la herencia de mi padre. No seas así, Bruce, por favor. Por favor. Cuando por lo menos haya traído una sola mujer a esta casa, podré tomar en cuenta. Mientras tanto, ¿no? ¿Entendiste? Está bien, pero mi papá estaría súper decepcionado. De tu manera, mil y juzgadora. Y eres lo peor. ¿Sabes qué? Te odio. ¡Lárgame! ¡No te quiero ver! Revisa tus armas y dispositivos. Estamos esperando el despliegue. ¡No te quiero ver! Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. ¡No te quiero ver! 5 segundos, espere. Marca un punto de defenso para tu pelotón. Tú los guiarás. Evita el gas. Ve a la zona segura. ¡Verdad! 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 Contrato por aquí. Contrato marcado. ¿Dónde me quedé? ¿Está ayudando el hombre? Simón... Pues si alcanzas a llegar allá donde Marquera. O... ¿Dónde será bueno? No sé si puedes caer acá. No, no vas a llegar, ¿no? No. La misión principal es eliminar a todos los objetivos. La madre me está... ...yendo el internet. ¿Sabes qué? Tengo contacto conmigo. Tengo contacto conmigo. El otro. Ya lo derraron, ¿dónde es? ¿Lo viste, perdo? Está metido en aquí, ¿eh? Sí. A la verga, está arriba aquí, güey Y de atrás, güey Hay un ataque aéreo hostil cerca Aguanta, 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 aguanta ¿Qué? Aquí está conmigo Bájate y puedes porque tienes uno bien contigo Atención, nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas Otra vez implaca la era ¡Me disparan! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ahí es el psico! ¡Pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar! ¡Qué raro! Yo no los escucho a los enemigos ¡Ahí es el psico! ¡Ahí es el psico! ¡A la verdad! ¡Está bien! ¡A la verdad! soldados ofrezco una vida a cambio de otra maten a quienes vengan enfrente y regresarán a los el tiempo corre ¡no! a la alarma mi compa a valió pura verga te dieron una paliza regresa a la base ¡suscríbete! a la verga, ya están peleando en la tienda ¡Váyanse, váyanse, yo quiero reír a mi amigo nomás! Sí, pues, le hice el paro con ese... ¡Hay que hay otro! ¡Hay que hay otro! ¡Hay que hay otro ahí! ¡Ahí! Déjame reviv... déjame reviv... déjame reviv... mi compa, güey. ¿Te mataron? ¿Qué, güey? Oye, ¿no vas a dejar revivir a mi compa o qué? ¡Pfff! ¿Qué? ¿Qué es el vato? ¡Déjame revivir! ¡Déjame! ¡Gas acercándose! Reubicando zona segura. ¡Déjame revivir! ¡Déjame revivir! ¡Déjame revivir! ¡Déjame revivir! ¡Déjame revivir! ¡Suscríbete! No te debes conexión con un canal de conectarte de uno si quieres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!